hola gente linda cómo andan mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante el día de hoy les voy a enseñar a un vídeo les voy a dar un vídeo muy sencillo para los conductores que son más nuevos a la hora de conducir esto aquí ustedes saben que aquí cabe desde la persona que no sabe nada de carro nunca se ha subido un carro hasta el más fierrero los fierreros para que me rete manejando entonces el día de hoy es un vídeo para esas personas que no saben absolutamente nada están muy nuevos vamos a aprender cómo mantenerse centrado en el carril muchos de mis alumnos mucha gente cuando yo estaba en la cadena dictando algo que le parecía muy difícil a harta gente les pongo que es como el 40% de los aprendices es cómo me mantengo dentro del carril se les hace una cosa dificilísima creen que el carro es más grande pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces tú lo miras si te gusta pues te suscribes entonces creen que el carro es más grande que el carril algo que está totalmente mal ahorita les voy a mostrar bueno cómo se pueden dar cuenta un carro es el ancho de mi carro y como se pueden dar cuenta es muchísimo más delgadito es mucho más delgado que el carril y allá está el otro carril esta es una calle dos carriles y es delgadita o sea uno va adentro el carro y uno la ve delgada aquí les aquí les voy a dejar una una foto de cómo se ve desde adentro la calle estamos en la misma calle que les mostré ahorita el carro sería chiquitico al lado de la calle miren como uno se ve acá siren que ya desde adentro parece delgada la calle es una calle pequeña bueno pues eso es lo que voy imagínense si en una calle pequeña nos vemos así imagínense en una calle más más grande pues somos muchísimo más pequeños entonces no les dé miedo los carriles porque ustedes nunca se van a salir les sobra mucho espacio pues si van en un automóvil porque los carriles son hechos para las tractomulas más que todo entonces pues a eso es lo que voy un carril está hecho para que hasta una tractomula que entonces por lo tanto un carrito una camioneta eso no es nada se dan cuenta que es una calle delgada y miren de todas maneras cómo se ve el carro se ve muchísimo más delgado casi aquí prácticamente podrían caber dos carros de esos podrían caber ahí listo entonces es para que pierdan el miedo y dejen de creer que el carro es más ancho que el carril listo entonces cuál es la idea bueno les voy a dar primero unos ciertos errores unos tres cuatro errores que cometen mucho que creen pues mucha gente a la hora de conducir y que también eso los limita mucho pues para estar relajados a la hora de manejar y pues poder estar centrados en el carril sin estresarse tanto la cabeza con eso listo cuáles son los tres errores error número uno agarrar el volante aferrarse en al volante así durísimo así porque si no es que se les va a torcer el carro no miren es que ni quiere que agarrar casi el volante miren aquí me voy a ir sin agarrar el volante sin agarrar el volante me voy a ir miren ven o sea no es necesario que ustedes estén así no 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 es necesario miren ustedes simplemente llegan miren miren no estoy agarrando el volante ya si ven facilito porque porque yo estoy apuntando hacia allá y yo veo que yo me estoy yendo hacia donde quiero mire ahora ya está torciendo un poquito entonces ya llegamos y ya miren pero miren uno lo agarra suavecito así pueden ir así agarrándolo con una mano porque porque ustedes van es apuntando al fondo por la mitad de su carril tiene cuatro ruedas por lo tanto tienen que hacer equilibrio nada de eso error número 2 ese error es el de ustedes van manejando y hay gente que cree que a la hora de manejar deben de estar mirando el volante a toda hora entonces en vez de estar mirando hacia el frente que es donde ustedes deben de mirar están mirando el volante a toda hora entonces claro obviamente pues si no están mirando al frente se van a torcer hay gente que cree que que mejor dicho si en el volante recto el carro hay recto pues no hay recto porque el peor de todo el carro puede tener algún error de alineación y segundo las vías no son totalmente rectas entonces obviamente no eso no va error número 3 que la gente comete la gente maneja mirando la trompa del carro o bueno si el capó del carro van a ir mirando así y no miran más al fondo claro así es muy difícil aprender a conducir de hecho les va a comenzar algo yo cuando aprendí a manejar mis 12 años y mi papá me está enseñando esa fue una de las razones por la cual mi papá me regañó muchísimo era porque yo miraba mucho la trompa y me torcía él nunca me dijo que tenía que mirar al fondo eso lo aprendí yo después pero él me decía oiga está torciendo y yo le decía ay perdón sí entonces yo no sabía y yo miraba mucho la trompa del carro después me fui dando cuenta que era que había que mirar al fondo porque es como ustedes estuvieran apuntando como jugar un tiro al blanco entonces ustedes tienen que mirar es al fondo por la mitad del carril que ustedes tienen ojo no la mitad de la vía sino en la mitad de su carril listo eso es lo correcto y pues no hay una línea pero si hay una como una división de baldosas entonces pues es la mitad de la de la vía y como se pueden dar cuenta va mire vamos mirando al fondo lástima que esté lloviendo está en un día horrible pero pues bueno qué hacemos miramos al fondo por la mitad de nuestro carril ahora vamos a hacerlo en una callecita más concurrida entonces vamos aquí aquí no hay línea por ejemplo aquí ya no hay líneas entonces que hacemos agarramos toda la vía le trazamos una línea imaginaria por la mitad de la vía cierto una línea imaginaria por la mitad de la vía cierto una línea imaginaria por la mitad de la vía y obviamente entonces nosotros agarramos bueno que quiero el lado izquierdo o el lado derecho bueno en mi caso yo quiero el lado derecho porque voy lento soy un conductor muy prudente entonces voy por mi lado derecho y yo que elijo entonces ir por la mitad de ese lado derecho o sea ya le apunto a la mitad de mi lado derecho y ya listo muy sencillo aquí para esquivar a esto a esta moto pues solamente me abre un poquito pero yo como sé que el carril es más ancho que yo solo me tengo que abrir un poquito y casi ni siquiera le obstaculizo el carril a la persona del lado listo muy sencillo la clave cuál es mirar al fondo del carril por el que ustedes quieren ir si quieren ir por la derecha pues miran la mitad del carril derecho si quieren ir por la izquierda miran la mitad del carril izquierdo listo por ejemplo tan yo voy por la mitad aquí en mi carril no pasa nada listo y si ustedes van por dentro de su carril nadie tiene por qué meterse con ustedes listo si un carro se quiere meter quien tiene la vía pues ustedes ya depende de ustedes si lo quieren dejar meter o no porque el otro carro es el de la obligación de meterse con cuidado y cuarto error un error la ñapa de errores la gente a veces mira el andén hay que es que para no irme contra el andén o si van mirando el carril del carro que va por el carril digamos ustedes van por el carril derecho el carro que está por el carril izquierdo o sea en el carril del otro lado y se pueden mirarlo ahí para no pegarle no porque hacia donde ustedes miren hacia allá se va el carro entonces si ustedes miran el andén se van contra el andén ¿por qué? porque ustedes le están apuntando al andén inconscientemente ustedes miran el andén pero entonces el cuerpo solo se empieza a apuntar hacia el andén si ustedes miran el carril contrario o la mitad de la vía pues inconscientemente su cuerpo empieza a hacerle caso a sus ojos porque hace de cuenta que ustedes están apuntando hacia allá y empiezan a irse mal ahí es cuando ustedes se tuercen si te gustó este útil corto y preciso tutorial regálame un like también recuerden aquí abajo dejarme en los comentarios bueno ¿qué otros vídeos quieren? aquí les estoy solucionando las dudas poco a poco nos vemos en un próximo tutorial de manejo bye